Crearemos la Secretaría de Medio Ambiente. Un equipo de profesionales fiscalizará diariamente el estado del ambiente. Con tecnología de punta se controlarán todo tipo de emisiones industriales o urbanas. La contaminación cero no existe, y menos en centros industriales. Pero las decisiones políticas, junto al trabajo serio, la mantienen en valores permitidos. El 14 de noviembre votá a Jorge Rú, Intendente. Sergio, el Pollo Viola, Concejal. Un futuro mejor está llegando. Jorge Rú, Intendente. Pollo Viola, Concejal. Jorge Rú, Intendente. Pollo Viola, Concejal. Más futuro y más salud para Puerto San Martín. El 14 de noviembre votá a Jorge Rú, Intendente. Sergio, el Pollo Viola, Concejal. Un futuro mejor está llegando.